Con un lleno total fue como concluyó la feria de Atlixco 2024. María José hizo que cientos de Atlixquenses corearan sus diferentes éxitos. Fue en punto de las 9 de la noche que el concierto dio inicio generando gran emoción en los asistentes que desde temprana hora se dieron cita en el centro de convenciones. Y no puedo brillar, sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiera escapar. No te asomparas, no solo la noche que se puede olvidar. No te asomparas, no puedes ver la vida que nos haga sonar. Cabe mencionar que los Atlixquenses se mostraron complacidos con el cierre de feria, señalando el gran espectáculo que este fue. ¡Ay, fabuloso! ¡Muy bueno! ¿Qué fue lo que más disfrutaron? ¿Su canción favorita? Ah, la última, pero miro es su amante. ¡Esa es la que esperamos! ¡Esa es la que esperamos! ¡Esa es la que esperamos! ¡Estamos esperando! ¡La disfrutaron! ¡Sí! ¿Con quién vino? ¿Con su hija? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Nos encantó! ¿Qué fue lo que más disfrutaron? Pues las sencillas del artista. ¿Su canción favorita? ¿La canción favorita? Su amante. ¿La última? La última. Pues todo excelente, realmente sí. ¡Muy bien! ¡Nos encantó! ¡Nos encantó! ¡Esa es... ¡Suscríbete al canal!